Música Vamos a ver a continuación como creamos las familias y subfamilias para poder clasificar los distintos artículos. Desde aquí, desde maestros, en tablas generales, tenemos primero las familias y después las subfamilias. Lógicamente, antes de crear una determinada subfamilia primero tenemos que crear la familia a la que pertenecen. Es decir, las subfamilias siempre van a colgar de una familia. Es una clasificación de artículos que están ambas vinculadas. No es obligatorio clasificar los artículos, pero sí es recomendable. Podemos hacerlo solo a nivel familias o bien utilizar los dos niveles. El primer nivel familias y el segundo subfamilias. Vamos aquí a las familias y aquí es un código de tres dígitos. Bien numérico o bien letras, es decir, es alfanumérico, combinación de ambas. Y siempre es longitud de tres códigos. También podéis utilizar, por ejemplo, a veces para identificar las familias nos resulta más cómodo ponerlos por letras. De manera, por ejemplo, que si tenemos un negocio, imaginaos, de panadería pues podemos crear, por ejemplo, la familia de panadería. Aquí ya nos dice que no existe. Le decimos que sí, que queremos crearlo. Y aquí sería poner la descripción de la familia panadería. Aquí crearíamos las cuentas contables. Si, por ejemplo, los artículos que van a pertenecer a una determinada familia contablemente necesitan un tratamiento especial, pues porque es un servicio, porque es un determinado tipo de bien, un determinado tipo de servicio, lo que sea, pues podemos dirigirlo desde aquí a unas cuentas contables distintas. Pues estos son todos los datos que tenemos que crear, que cubrir a la hora de crear una familia. Su código, nombre y sí, vamos a utilizar el enlace con la contabilidad y necesitamos unas cuentas distintas, pues a la 700 genérica y a la 600 genérica, indicarla aquí. Guardaríamos y tenemos la familia creada. El primer nivel de familia ya lo tenemos. Para crear el siguiente iríamos a las subfamilias, en caso de que vayamos a utilizar los dos niveles. Volvemos a maestros, tablas generales y aquí tenemos las subfamilias. En este caso pasamos de una longitud de código alfanumérico de 3 a 4. Tenemos uno más en las subfamilias. De manera, por ejemplo, que si dentro de la panadería queremos crear, por ejemplo, las tartas, pues podríamos ya aquí poner el código que empiece por estas letras y si no también numérico, como sea más cómodo. Y aquí pondríamos, bueno, os dice que si queremos darlo de alta, decimos que sí. Y aquí ya pondríamos la descripción de la subfamilia y aquí indicaríamos a qué familia pertenece. Obviamente, siempre todas las subfamilias que creemos tendremos que decirle que pertenecen a una determinada familia. Y solo cada subfamilia puede pertenecer a una única familia. Y aquí, pues, pondríamos ya, por ejemplo, pues la que acabamos, perdonad, aquí pondríamos la que acabamos de crear. Podéis teclearla y si no, si desplegáis aquí, pues podéis buscarla también. Fijaros que la verdad es que resulta un poco más cómodo hacerlo con letras que con números para identificarlos. Os podéis también desplazar, pues situándoos aquí, pues podríais desplazaros también con las flechas del teclado. También tenemos, en el caso de las subfamilias, la posibilidad de indicar cuentas contables distintas. Si ese tratamiento contable que comentaba antes tiene que ser distinto, no a nivel de familia, sino de subfamilia por el tipo de artículo que es, servicio, pues entonces podemos hacerlo a nivel de subfamilia también, esa separación en distintas cuentas contables, para que a la hora de enlazar con la contabilidad de A3, pues lo pase cuando hagamos un documento, un artículo que esté incluido en esta subfamilia, que lo dirija los ingresos o gastos a estas cuentas. Y por último, aquí tenemos la posibilidad de indicar propiedades. Pues por ejemplo, si yo, todos estos artículos que son tartas, van a tener un número de lote, pues yo aquí ya puedo indicar la propiedad dinámica lote, para que cuando yo meta un artículo en esta familia, automáticamente, por defecto, ya le asigne esas propiedades. Aunque puedo hacerlo a nivel de cada artículo, decirle qué propiedades lleva o no. Pues por ejemplo, en el caso de la ropa, imaginaos que fuera una subfamilia, por ejemplo, pues que fueran camisetas. Si yo todas las camisetas que voy a tener en esta subfamilia, van a llevar la propiedad talla o color, pues puedo ponerlo aquí, porque así después no tengo que hacerlo individualmente en cada artículo. Es decir, que podéis pasar las propiedades a los artículos a través de la subfamilia. Nos va a ser muy cómodo si todos los artículos de la subfamilia van a tener las mismas propiedades. Nos va a resultar más cómodo y minimiza errores a la hora de ir uno a uno, pues es más fácil que nos olvidemos de incluir una propiedad. Mientras que si lo hacemos a nivel de subfamilia, pues aparte que es más rápido, también es más difícil olvidarse que nos quedó por indicar las propiedades del artículo. Pues esto sería el alta de las familias y las subfamilias para poder clasificar los distintos artículos que vamos a trabajar en nuestro GESLAN RP.